Música Hola buenas, como están? Espero que muy muy bien En el video de hoy, como me lo han pedido, les voy a mostrar como yo limpio y cuido, mantengo Mis pinceles de Nail Art En este caso son pinceles que yo uso siempre con gel de construcción o semipermanente Bueno, aquí están mis pinceles, lo que voy a hacer es ensuciarlos y usarlos con el material que generalmente uso En este caso voy a usarlos con un poquito de semipermanente, un color semipermanente Música También tengo alcohol y voy a usar la tapita de este frasco Música Tengo aceite, que en este caso lo tengo en una botellita o lo que tenga más a mano es lo que uso Este aceite de cutículas que ya viene con pincelito, pero cualquier tipo de aceite, inclusive pueden usar aceite de oliva Una vez que usé los pinceles que están sucios, lo que voy a hacer es con un wipe Sacarles el excedente de producto que les pueda llegar a quedar En este momento los aprieto un poquito para escurrirlos bien y que salga la mayor cantidad de producto Y después en la tapita de mi frasquito de alcohol voy a poner un poquito de alcohol Y con esto los voy a limpiar mejor, voy a dejar que el alcohol penetre entre las cerdas de los pinceles Los vuelvo a apretar un poquito para que salga cualquier restito Y una vez que ya está listo, mojo el alcohol y apenas toco con la punta del pincel El wipe o la servilleta o lo que estén usando Traten de no usar cosas que tengan pelitos para que no se llene de pelitos el pincel, como una toalla por ejemplo Y de esta forma los voy a dejar que se sequen, que el alcohol se empiece a evaporar El alcohol se va a evaporar pero el pincel va a mantener la forma Recuerden que la primer pasada en alcohol aprieto un poquito el pincel en el wipe En realidad aprieto con el wipe el pincel para sacar cualquier restito que quede Y luego sí, apenas apoyo el pincelito para que quede con la forma Cuando termino de limpiar todos los pinceles lo que voy a hacer es ponerles un poquito de aceite de cutículas En este caso voy a usar los dos El que trae pincel y lo único que hago es pasar el pincelito de forma suave para no despeinarlo Y que quede cubierto de aceite Y enseguida le pongo el capuchón Por eso es importante no perder los capuchones Pero en caso de que se pierdan, porque son transparentes, pequeños, siempre se pierden Pueden usar sorbetes o pajitas Las cortan y usan de capuchón el sorbete o la pajita Cuando usamos aceite de cutículas con este formato de pincel es mucho más fácil Pero si ustedes quieren usar algún otro aceite, algún aceite corporal o aceite de oliva por ejemplo Yo lo que hago es en una tapita o en una superficie plana poner una gotita del aceite Y voy pasando el pincelito por el aceite Y una vez aceitados los pinceles ya los puedo guardar Traten de guardarlos en algún lapicero En algún lugar donde los pinceles no se estén tocando para no despeinarse Y ahora el tema es cuando los tenemos que volver a usar Están llenos de aceite ¿Cómo los limpiamos? Nuevamente con un wipe voy a retirar la mayor cantidad de aceite Y los vuelvo a mojar con alcohol Le retiro el alcohol Y el pincel ya está listo para usar En caso de que usen pinceles con esmaltes comunes De secado al aire Lo que van a tener que hacer es, en vez de limpiarlos con alcohol Los van a limpiar con quita esmalte Este método yo es el que uso diariamente Cuando termino de trabajar empiezo a limpiar los pinceles Luego limpio el gabinete Pero de vez en cuando Cada una semana o cada dos semanas Lo que hago es una limpieza profunda del pincel En un potecito pongo quita esmalte Y los dejo aproximadamente 5 o 10 minutos sumergidos en el quita esmalte De esta forma el quita esmalte va a ablandar cualquier partícula de semipermanente Y nos va a dejar el pincel mucho más limpio Luego lo escurro, le pongo aceite nuevamente y lo guardo El quita esmalte no lo vuelvo a poner en el pote de quita esmalte Lo que hago siempre guardo algún wipe que esté sucio o que haya usado para trabajar Lo voy a volcar despacito en el wipe Con el mismo wipe limpio el potecito Y ya está Fíjense que el pote está como comido por el quita esmalte Porque el quita esmalte corroe el plástico Por eso no tenemos que dejar los pinceles tanto tiempo en quita esmalte Porque las cerdas son de plástico Y nos pueden llegar a arruinar las cerdas Por eso siempre recomiendo que los limpien con alcohol Recuerden que tenemos video también de como mantener y limpiar Pinceles de acrílico para cuando hacen acrílico En la cajita de información le voy a dejar los links a los dos videos de limpiar y mantener nuestro pincel Kolinsky para acrílico Así que sin más nada para decir Espero que les haya gustado el video Fue un video cortito pero espero que les sea muy útil Recuerden suscribirse Recuerden compartir estos videos en los grupos de uñas A colegas que creamos que le pueden llegar a servir Les pueden llegar a ser útiles Y sin más nada para decir Les mando un abrazo enorme Que tengan un excelente día Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau